Saludos, buenas noches, bienvenidos un lunes más a esta cita con la actualidad del deporte local aquí en Canal 54, esto es desde La Grada. Tenemos por delante aproximadamente una hora larga, hay días que nos vamos hasta la hora y media, hay días que nos quedamos un poquito más cortos. Ya saben que siempre después de nuestro programa viene el de Miedito, la zona desconocida y que mañana este tiempo de deportes tiene redifusión en la primera hora de la tarde. Tiempo de tertulia, en un fin de semana o tras un fin de semana en el que ha habido un poquito de todo, le han ido mejor las cosas al deporte individual casi que al colectivo, porque nuestros dos primeros equipos, si sirve la expresión, cantaron la gallina, porque muchas veces no es perder sino cómo se pierde y sobre todo en el caso de la derrota del San Pablo ayer ante el Divina Seguros Juventud, creo que ese es el nombre publicitario, pues las sensaciones no fueron especialmente buenas. Ahora lo comentaremos, hablaremos del Burgos que perdió con la Unión Deportiva Darby y vuelve a caer a puesto de descenso, aunque hay mucha igualdad, porque me parece que a dos puntos del Burgos está el decimo cuarto o el decimo tercero, es decir que hay muchas tortas, lo que pasa es que, bueno, nuestro equipo venía a hacer buenos partidos o por lo menos buenos resultados y perdió ayer con el Darby, encajó un gol y luego parece que el Darby se defendió bien, con orden y tal, y nuestro equipo no tuvo demasiadas opciones. De todas las maneras, luego va a venir Jorge Navarro y nos lo va a contar. Y hoy estamos aquí mano a mano, ahora se abrirá el plano, Román Romero de la Fuente, ¿qué tal estás? Buenas noches y un servidor porque la silla de Fernando González estaba haciendo porque se ha ido de viaje, me ha mandado esta mañana un WhatsApp y me ha dicho que me voy de viaje y no voy a llegar a tiempo. Bueno, pues que haya tenido buen viaje y ya, si Dios quiere, le esperamos la próxima semana. Se nos ha ido a Sevilla y ha perdido la silla. Pues por alguna cosa rara seguro, no tengas ninguna duda, Román. En fin, que el fin de semana nos dejó esos dos titulares, pero también la semana nos ha traído otras cosas, por ejemplo el final del Dakar con Cristina Gutiérrez que lo finalizó en la posición número 26, que está muy bien, muy bien, incluso si no hubiera sido por una avería que la detuvo cinco horas, pues probablemente podría haber subido algún puesto más, seguro, ¿no? Seguro, o sea, quedó a 13 minutos y medio del 25, o sea... Ayer estaba en el baloncesto que recibió un homenaje, creo que fue el término del primer cuarto del partido frente al Juventud y nosotros le ofrecimos la posibilidad de venir al programa y nos dijo que es que, o sea, después de la pechada, y además se lo dije yo, sí, después de la pechada que te has pegado en el Dakar por tierras de Perú y dunas y demás, a trabajar inmediatamente y más o menos me dijo, pues es que es lo que hay, y entonces lo tenía un poquito complicado para grabar programa, para, en fin, intentaremos que venga algún día, pero ya estaba y en Burgos, eso sí, entiendo que con el horario bastante cambiado, yo, una de las preguntas que tengo para Cristina al día que venga es, y cuando te montas en tu coche, notas mucha diferencia, te dan ganas de pisarle, te parece todo muy llano, o sea, no, tiene que ser algo así, tiene que ser hasta raro, sí, pues eso, tiene que ser raro, y así vas por la autopista, por la U, y encima no hay que pagar, y nada, se le tiene que hacer raro a la muchacha, bueno, es una de las cosas que nos gustaría plantearle a Cristina, que nos dijo eso, pero vamos, que cuando sea posible estará con nosotros, porque tiene su mérito, y yo a mí me gustaría quitar el tema de si es mujer o si es hombre, porque hay quien dice que las mujeres conducen peor que los hombres, pero también hay hombres que conducen muy mal, muy malamente, y obviamente mujeres que conducen muy bien, o sea, eso está claro, lo del conducir es, yo creo que es otra de las habilidades que tienes en la vida, que se te da bien o se te da mal, y yo lo dije lo de ahí, creo que esta chica ha nacido para conducir, porque ya no es eso la condición femenina, sino que es que hay que tener manitas para llevar un coche de ese tipo, y todos los aspectos que tiene, ya no solo el Dakar, porque esta cría no viene solo del Dakar, ha estado con el Rally de Tierra, el Campeonato de España Rally de Tierra, es decir, sabe de qué va la historia, pero claro, el Dakar ya son cosas mayores. En el mundo del motor, tanto si es un vehículo cuatro ruedas, un coche, o si es una moto, va al volante, o al manillar, o en el ciclismo es distinto, son iguales los hombres que las mujeres, absolutamente, y tan capacitado está un hombre como una mujer para llevar un Fórmula 1, y mujeres que ganen a hombres, y sin ningún problema, o sea, recordemos por ejemplo, este año ha quedado campeona del mundo de una categoría de los Superbis, Ana Carrasco, quedó campeona del mundo. Y a mí por ejemplo, yo lo comentaba más. Y todos sus demás rivales, no sé si había alguna otra mujer, pero todos sus demás rivales, hombres, Cristina, estamos diciendo XXVI, salían 100 coches, 100 coches, de esos 100, 96 pilotados por hombres, cuatro pilotados por mujeres, y ella ha quedado la 26, o sea, es que es para quitarse el sombrero, la Pamela... Además es que yo, hay deportes en los que, pues igual es más, entre comillas, espectacular ver jugar a los hombres, por ejemplo, Nadal, sobre el tema de si el circuito femenino está bien tratado o no bien tratado económicamente, etc., este fin de semana decía que si los torneos de mujeres generan más dinero de entradas, etc., etc., pues que las paguen más, eso es lo que había dicho Nadal, yo ni entro ni salgo. Pero donde quería llegar es que a mí, por ejemplo, hay deportes en los que el juego de las chicas me gusta más que el juego de los hombres, y no lo llevo al aspecto físico, porque además con estas cosas hay que tener cuidado, no, no, por ejemplo, y Román de esto sabe, en el volei a mí me gustaba más el juego de las chicas que el de los chicos porque era, entre comillas, más lento. Los chicos tú les veías jugar, sobre todo los equipos de Copa Europa, y era saque, recepción, primer tiempo, remate y como mucho al 4 al opuesto y ¡buah! Pelotazo. Lo que sucede también en tenis con algunos jugadores. Eso es, ahí es donde quería llegar. Saque, volea. Saque, volea, saque, volea. Pues, por ejemplo, el tenis de las mujeres es un buen tenis. Se intercambian más puntos. Efectivamente, hay más intercambio de pelotas, además un buen nivel, y por ejemplo, en el caso del voli, pues a mí me gustaba más el juego de las chicas porque era más lento, más vistoso, etc., etc., que el de los chicos. Tú, pues ya te digo, veías jugar Copa Europa o ves jugar Copa Europa y es saque, fumba ahí, y el libero o el receptor ahí medio tiró por el suelo y casi siempre al colocador al primer tiempo. O sea, el primer tiempo que es el remate por el centro, fumba. Y la mayoría de los puntos en 3-4 intercambios se acaba la jugada. Exactamente. En femenino puedes ver hasta 3 defensas de un equipo, 3 de otro, y un punto que parece interminable y sí. Vale, pero simplemente se apunte. Pero en el caso del conducir, yo, que es a lo que vemos, tengo claro que esta chica ha nacido para ello. Este año tenía un coche bastante preparado. Yo he visto fotos del Mitsubishi este especial. Hombre, eso le habrá ayudado. Pero ella ha destacado, por ejemplo, su compañero, que claro, en este tipo de rallies el copiloto es fundamental porque en el caso de los rallies normales el copiloto lleva unas notas ya prescritas y lo que va cantando son unas notas. Curva, tal, tercera, cuarta, reduzco, tal, el famoso ras que decía el copiloto de Carlos Sainz, etcétera, etcétera, Luis Moya. Pero aquí hay mucha navegación, aquí hay mucho... En fin, no es fácil porque aquí hay que... Por ejemplo, las penúltimas etapas decían que se volvía a pasar por sitio donde había roderas pero que había la posibilidad de que si te fijabas de las roderas te perdieras. Y entonces Cristina destacaba, obviamente, no solo lo que ella había hecho, sino lo que había hecho su copiloto desde la perspectiva de navegar, ayudarla, etcétera, etcétera, y sobre todo el papel de mecánico, claro. Además, hay que resaltar... Porque hay zonas donde puede actuar la asistencia, hay zonas donde tarda mucho en llegar la asistencia y el copiloto y la piloto tienen que echar una mano como sea. Hay que resaltarlo con letras mayúsculas y ella ha incidido cada vez que le han preguntado sobre su copiloto porque el año pasado fue con Gaby Moisette y Gaby Moisette a escasos meses tuvo, no sé si un accidente, en definitiva, por una lesión de espalda de la que no se ha recuperado, era imposible que fuera con Cristina. Ha estado allí en Perú, pero como apoyo desde el exterior, ¿vale? Para luego por las noches poder aconsejarle y demás. Además, iba a todas las etapas con la familia porque han ido muchos familiares de Cristina Gutiérrez a Perú a seguirla y a estar ahí al pie del caño, ¿no? Y de la noche a la mañana pues tuvo que buscar otro copiloto y no solo ha encontrado un buen copiloto en Pablo Moreno Huete, que ha sido el que ha estado en esta edición del Dakar con ella, sino que es que además es un buen mecánico que ya ha estado más veces en el Dakar y un especialista en navegación tremendo. Hubo dos etapas, me parece que eran la cuarta y la quinta, denominadas etapa maratón. En esas dos etapas, que eran un dos en uno, estaba prohibida la asistencia mecánica del exterior. Si tú tenías una avería en mitad de camino, te la tenías que arreglar tú. Y ahí en ese aspecto les vino muy bien porque fue justamente unos dos días, fue el día que rompieron los dos radiadores y les tuvo que arreglar Pablo Moreno Huete. Claro, perdieron más de tres horas, ¿vale? Pero si no hubiera sido gracias a eso, pues posiblemente, igual estábamos hablando hoy de que después de esa avería se hubieran tenido que quedar tirados y no hubiesen acabado el Dakar. Además es que a mí me parece que es un aspecto fundamental, ya no el aspecto técnico del copiloto, el aspecto de mecánica, de navegación, de asistencia sobre la marcha, diríamos. A mí me parece que hay otro aspecto que es absolutamente fundamental, que es el de la interrelación entre compañeros. Porque claro, es decir, te metes cinco horas, tienes una o seis horas de tapa o ocho, tienes una avería, estás pendiente no me pierda de esto, del otro y, ostras, hay que tener cierta compenetración. A mí la verdad es que yo lo que he hablado con Cristina, que tampoco he hecho tanto, me parece un cielo. Me parece una persona con la que no es difícil llevarse mal. Perdón, bien, pero, o sea, que es difícil llevarse mal. Pero bueno, claro, una cosa es cuando ella se ponga el casco, el mono. Claro, hay mucha gente que es un cielo, pero luego se pone a competir y es tremendo. Pues igual yo no sé si Cris al volante del coche se gasta muy mala leche. Pero claro, tienes que tener un copiloto que te comprenda y que tú le comprendas a él. La carrera no es aquello, como decíamos, de que no le quitamos mérito. Te metes en un circuito de Fórmula 1 y son 54 vueltas, pero son 54 vueltas. Vale, no, aquí es que es, tengo que buscar el camino, o sea, entonces yo me imagino que habrá momentos de que esté hasta la vaina del coche, hasta, o sea, muchas cosas. Y entonces esa interrelación después de tantos días también me parece muy importante. Y parece que Cristina ha dado en el clavo con este copiloto. Ese día que perdieron tanto tiempo, lo iniciaron en el puesto 26, el que finalmente ha ocupado en la general, y por esa pérdida de más de tres horas, de una etapa a otra, descendió del 26 al 38 en la general, y ya a muchísimo tiempo del top 25, que era el que inicialmente se había marcado ya como reto personal, asombrándonos a todos, cuando lo dijo en el ayuntamiento el día que fue a presentar el equipo con sus patrocinadores, que ya, por el coche que tenía, estaba convencida que podía quedar entre los 25, nos asombramos todos, qué reto más ambicioso, ¿no?, para ser el tercer Dakar y tal, pero fíjate si tenía razón ella y si era conocedora de hasta dónde podía dar de sí el SUV. Eso también habla, obviamente, de la confianza de la marca en ella, porque le da un coche preparado, no le da un coche de calle. A ver, al Dakar no va un coche de calle, van coches modificados, llámese Mini, llámese Peugeot, llámese lo que sea, claramente modificados, muy, muy, muy modificados, pero no es lo mismo que una marca se implique en ti, no te digo haciendo un coche especial para ti, pero es un coche que es especial y que por lo tanto lo pone a tu disposición, que otro coche, como ha llevado otros años Cristina, que, bueno, está adaptado al Dakar, muy preparado para el Dakar, pero no es lo mismo. De la misma escudería, o sea, la misma coche, sí, pero no es lo mismo. Y aún así, pues no tiró la toalla, bajó al 38, ya me quedó al 25 y en la siguiente etapa se ha ido recortando, 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 hasta quedar la 26 a 13 minutos y medio del del 25, después de más de mil kilómetros cronometrados, séptima en su categoría, en la T1.2, en la misma categoría de Carlos Aiz, de Nani Roma, ella ha sido la séptima, ¿vale?, de todos los coches que estaban en esa categoría, que eran los todoterreno diésel, 4x4 todoterreno categoría diésel, los de gasolina es otra categoría, bueno, hay cinco o seis categorías distintas, eso es. La cuarta española, solo han quedado por delante de ella Nani Roma, Carlos Sainz y Sidre Esteve, cuarta española en el Dakar, la primera mujer, porque solo ha acabado otra italiana, que ha quedado en el puesto, pues sobre el 40, 50, esa italiana llevaba de copiloto, te sonará Paco, a Rosa Romero, otra tradicional también del Dakar, que ha competido otros años en motos, pues este año iba de copiloto con esta italiana, abandonaron una paraguaya y una argentina, quedan las cuatro mujeres que iban. Y entonces, cuando ves esos números y esa capacidad de superación, de no arrojar la toalla, de ir poco a poco, dos días se les hizo de noche, bueno, las siete de la tarde, pero claro, ya de noche, sin luz, y llegaron, ¿no? Y bueno, yo creo que está llamada a logros más importantes. A mí me da, viéndola, primero que es de Burgos, y eso ya imprime un carácter. Y te lo dice siempre, ahí donde va, y presume de Burgos. Y segundo, que es que me da que les tiene muy bien puestos. Ustedes digan lo que quieran, piensen lo que quieran, pero me da que les tiene muy buen puesto, es que le echa mucho, pero mucho, 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 porque a esto también hay que echarle mucho, 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 y ella me parece que, vamos, o sea, entre comillas, burra. Es recibimiento a la afición de San Pablo, que se la cantaban MVP, MVP. Bueno, ayer es que necesitábamos un MVP como fuera. En fin, como luego en la tercera parte, pues les tengo que decir que hoy queríamos que viniera la gente del ServiGest, porque prácticamente es el único equipo que nos queda con el que hablar así un poquito en profundidad, pero nos decía su máximo responsable, Carlos, que casi mejor la próxima semana, primero porque le venía a él laboralmente bien, y oye, curro en lo primero, y segundo porque de cara al siguiente partido perdieron de uno con Juan Murcia aquí, 5-3, 5-4, de cara al siguiente partido en casa, ellos hacen una actividad que es un chocolate con churros y no sé qué, dice, mira, sí, voy, hablamos del equipo, promocionamos ese partido especial y tal, y le hemos dicho a Carlos que por supuesto lo primero es el trabajo y que no había ningún problema. Y Juan Antonio Gallego nos ha dicho que del Real Burgos hoy no hay ninguna novedad, que espera que haya alguna novedad esta semana, no sé en qué sentido, así que yo creo que de no cambiar mucho las cosas, pues la próxima semana, como decía Antipicol, que tenía uno de los muchos programas que tenían en televisión, siempre acababan uno muy famoso diciendo y la próxima semana hablaremos del gobierno, y nunca hablaban, claro, era como el mañana se fía, y llegaba, claro, y llegabas al día siguiente y ahí está el cartel, mañana se fía y mañana se fía, pues esto era igual, típico él decía, la próxima semana hablaremos del gobierno, pues nosotros decimos que la próxima semana hablaremos del Real Burgos, a ver por dónde van los tiros con el Rubiales este, igual también es de los que dice aquello de, ok, ok, adelante José Luis, todo ok, todo ok. Yo creo que esa fase, la frase del ok, ok, José Luis, adelante, adelante, yo creo que va a quedar en la retina del fútbol como el gol aquel que cantó José Ángel de la Casa frente a Malta, señor, señor, gol de señor, ¿te acuerdas, Román? Para los veteranos que somos de entonces, le salió un gallo, ¡ah! Exactamente, pues esa frase de José Ángel de la Casa, que es familiar mío, lejano, lejano, porque mi padre era del Talavera de la Reina y de la Casa es un apellido de aquella zona de Toledo, es efectivamente, pues eso es, padre era de al lado de Talavera de la Reina, pues esa frase quedará como la de, ok, ok, José Luis, adelante, adelante, ok, ok, pues igual esa frase va a quedar por la próxima semana, esperamos hablar del Real Burgos. ¿Y qué más, qué más? Pues vamos a hacer ya nuestra primera pausa, porque luego Román nos tiene que hablar de el atletismo con buenas noticias para la chavala esta de Aranda, que una vez recuperada la lesión está Celia Antón funcionando muy bien, nos tiene que hablar del trofeo Ciudad de Burgos, de momento no le van a echar, a pesar de que lleva cuatro derrotas consecutivas el tío. Una pincelada. Una pincelada. Y... Vas a hablar sobre todo que va a acabar las... Y tenemos que hablar de su revista también, que la tiene ya en imprenta. Está ya calentita, sí. Y... ¿Qué más, qué más, qué más? Pues... Lo que va a ir surgiendo. Y del San Pablo. Ah, y por ejemplo, ah, lo vamos a comentar ahora, aunque luego lo aprovechamos rápidamente para comentar, porque ahora enseguida hablamos del San Pablo, que basta que la pasada semana dijéramos que parecía que Javier Hernando iba a seguir entrenando al equipo de balonmano para que... Joder, Javier, nos podrías haber llamado... A los dos días se confirmara que... Nacho González. Que se ha fichado un entrenador de Valladolid viene, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí, sí. Pero ha estado trabajando con selecciones... Con la selección de Castilla y León. Eso es. Sí, jugó varios años en el cubano de Valladolid. Es un tío con experiencia, un entrenador muy válido, y yo creo que es buen fichaje. Nacho González debutó ayer con Victoria, que tampoco es que sea una gran noticia, porque ya comentábamos aquí el lunes pasado... Es que no fue Victoria, fue palo 40-18. Que jugaba el Ubu San Pablo con el penúltimo, el Cuatro Valles, 41-18, eso sí que es llamativo. Un palo notable. Y la otra noticia estuvo en el banquillo también. Sí, porque... Pero eso me lo ha contado Román, yo no lo sabía. Jesús Berzosa, se llama como su padre... Jorge Berzosa. Jorge Berzosa. Su padre era Jesús, que era ginecólogo. Y también diputado provincial. Diputado provincial, sí señor, pero muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y jugó al balomano con Javier, es decir, es de los veteranos del... Jueva de pivote. Sí, sí, sí. Jueva de pivote, o sea, yo de eso le conozco y tengo buena relación con él. Y es de los que todos los fines de semana va a ver al equipo, y va a ver al equipo. Es más, es curioso, porque se sentaba no en el palco, sino que se sentaba en frente, en el polioportivo de la zona del palco, y habitualmente se sentaba con Antonio Fernández Santos. Sí, sí, han visto varios partidos. Y es más, Jorge me decía, trato mejor aquí las cosas y nos entendemos mejor aquí viendo el partido, que cuando nos reunimos en el ayuntamiento con Antonio Fernández Santos. Pero decía Jorge... A los neófitos en política estamos hablando de un concejal del Partido Popular y un concejal del Partido Socialista. Exactamente. Jorge Berzosa es concejal, es infraestructuras o fomento. Y también es maravilloso el vicepresidente de instalaciones deportivas, la presidenta es Lorena de la Fuente. Bueno, pues Jorge Berzosa, que esa es la noticia, se ha convertido en el segundo entrenador del UBUR San Pablo de balonmano. A Román le llamaba mucho la atención, a mí, pues tal y como me lo ha dicho, pues también me llama la atención desde la perspectiva... A ver, Jorge, como digo, ha sido toda la vida del balonmano. O sea, yo le he visto jugar de chaval al balonmano, o sea, vamos, pero yo creo que desde niño. Luego, a mí incluso me sorprendió que se metiera en la política, fíjate lo que te digo. Obviamente, si me perdonan la expresión, lo mamó de su padre. Pues su padre ha estado en la política, toda la vida, como ha dicho Román, en diputación. Pero yo no esperaba que entrara en la política. Y ha entrado en la política... Desde que entró en el ayuntamiento, como... Que este chico es arquitecto o algo por el estilo. No ha dejado de ayudar, no lo sé. Yo creo que sí. No ha dejado de ayudar en el ayuntamiento. O sea, perdón, en el equipo de balonmano. O sea, a pesar de ser concejal... Sí, siempre. En lo que ha podido ayudar... Siempre está echando una mano en la directiva y demás. Y digo, todos los domingos se iba a ver al equipo. Por su conocimiento de entrenador. Y ahora, por su entrenador. Pues sí, ha empezado, debutó ayer como segundo entrenador. Pero eso también es el veneno, lo que hablábamos el otro día. Y bueno, a partir de ahí, pues oye, un concejal que esté de segundo entrenador en un equipo de primera división nacional con aspiraciones de subir a división de honor plata. Yo desconozco, si va a los entrenamientos... Me imagino. Si le quita de su labor como político, ¿no? Como responsable del ayuntamiento y que tiene que mirar por el bien de la ciudad, ¿no? Que tiene mucho trabajo, me gusta. Hombre, aquí lo que podría surgir... Supongo que se ha asumido esa responsabilidad porque se verá capaz de organizarse. Aquí lo que podría surgir, pero no creo que surja, es aquello de que, hombre, como el concejal está metido en un equipo, pues el ayuntamiento igual le favorece. Pero no creo que sea el caso. Por eso, que no creo que sea el caso. Aunque es probable que le echen más en cara en el ayuntamiento por ser segundo entrenador, que le echen por ser segundo entrenador ser concejal del ayuntamiento. Digamos que cuando menos es curioso y es llamativo. Aunque igual a alguno le llegue la idea, hombre, tú que estás en el ayuntamiento, echa una mano allá al equipo. Bueno, hacemos ya nuestra primera pausa y hablamos de baloncesto, que hay que hablar muchas cosas porque tanto es el capítulo de los hechos reales y constatados como de la rumorología. Ah, y un apunte que ya me estaba indicando el realizador de la publicidad, pero por si se me olvida. Como luego voy a hacer referencia al confidencial de Radio Arlanzón, yo siempre cito fuentes, yo no tengo ningún inconveniente, porque para eso se lo ocurre a los compañeros. El confidencial de Radio Arlanzón, he leído la pasada semana, que ha llegado a un acuerdo el Consejo de Administración del Burgos Club de Fútbol con el chico Lorrecaos, el espabilado este de su director general, para rescindir el contrato. Creo que andaban hablando de llegar a un acuerdo económico por la rescisión del contrato y según cuenta el confidencial de Radio Arlanzón, han alcanzado un acuerdo, es decir, que parece, según dice el confidencial, que en febrero dice Román Romero de la fuente que se va, pues también manejará buena información, se ha llegado a un acuerdo. A mí me parecía lo lógico, me parece, yo he hablado una vez con él y tuvimos bronca, porque me pareció un espabilado y un cantamañanas, yo lo digo como lo siento. Y se hacía la idea de que venía aquí a Burgos y que éramos tontitos, y según parece, por haber sido director de la SER en Cali, pues ya lo tenía todo aprendido. Yo he sido director tres años de Punto Radio en Burgos y me considero un ignorante en muchísimas cosas. Pero este era un listo. Pero lo importante es que vino de la mano de Gonzalo Antón. Y claro, si Gonzalo Antón preparó la que ha preparado, porque a los hechos nos remitimos, y este era su mano diestra, pues la verdad es que por eso lo normal es que no siguiera y además, porque si Gonzalo Antón se desliga de la gestión del Real Burgos, aunque sea uno de los accionistas mayoritarios, lo normal es que su mano derecha y el hombre que le había puesto, pues no siguiera en el Burgos con el fútbol, me parece lo normal y lógico. Además es que tengo la sensación de que probablemente algunas cosas haya aportado este señor, pero yo particularmente, independientemente de mi opinión, lo que me han hablado tampoco ha hecho nada del otro mundo. O sea que, y costaba una pasta. Me han llegado a hablar de 7.000 euros al mes, mucho me parece, pero el caso es que, y lo confirma también Román, parece que su salida de la sociedad del club es inmediata. Venga, ahora sí, ya pausa y volvemos con el baloncesto.